El presidente de la república dijo hoy, realmente desde Nueva York, cuando le estaban antes de entrar al examen de la próstata, que no, que ya los empresarios, que muchos empresarios estaban satisfechos, que lo que quedó, quedó en el acuerdo. Sí. Inclusive ya entre lo que incluyeron ahí, las reformas que hicieron. Las FARC está, o por lo menos van a tener que declarar, manifestar, explicar qué tienen, dónde lo tienen, dónde tienen las tulas, para que empiecen también a ser solidarios con todas las víctimas de 52 años de guerra que ha padecido este país. Eso es lo mínimo. Y de otros temas tan importantes como es cómo se va a refrendar ese segundo acuerdo, es de lo que vamos a hablar. Para hablar del nuevo acuerdo que el gobierno ya anunció, viene Federico Hoyos, representante del NO, Un político tan joven, que si vos lo analizas, más bien pareces primito de Jerónimo y Tomás. Muy bien, oiga, muchas gracias, hombre, por venir. Muy bien, encantado con este recibimiento. Muy bien, Federico Hoyos, representante de la Cámara por Centro Democrático, que nos va a hablar precisamente sobre todo lo que ha pasado, hasta lo del hacker, porque eso es todo el mismo tamal. O sea, todo el cuento de lo que ha pasado con Echandía, con Quintana y fuera de eso, pues con lo que ha manifestado el expresidente Álvaro Uribe y ex senador de la República sobre lo que incluyeron en el segundo acuerdo que, por lo menos, le metieron algunas cositas o no. Ustedes debieron haber quedado muy satisfechos. Rubencho, gracias por la invitación al programa. Me honra mucho, casi que no me invita. Y con este recibimiento quedo muy contento. A ver, este no es un tema, digamos, de satisfacción emocional. Creo que hay que ir a los textos. Yo le confieso, yo concretamente, ayer, le estaba contando que me tocó esperar mucho tiempo en el aeropuerto de Bogotá porque hay unos problemas horribles en Río Negro y en El Dorado. Analicé los dos acuerdos, el pasado y el nuevo, en el tema de participación política, que, creo yo, era el tema más sensible de todos, Ruben, cambio no hubo. No hubo cambio de fondo. Todo el tema de LGBTI, enfoque de género, todo esto, se quita. Si usted me pregunta a mí, muy respetuosamente le digo yo, yo creo que ese no era un tema sustancial. No, sensible sí, más sustancial no. Los temas sustanciales, creo yo, eran elegibilidad política de cabecillas de las Farc que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, que se permite. Ese tema se queda intacto. Financiación del partido de las Farc, del centro de pensamiento y de la plataforma ideológica para que la puedan transmitir. Financiación para emisoras, por ejemplo, ustedes que son periodistas. Todo eso queda igualito. Entonces uno pregunta, ¿cuál fue el cambio de fondo en esto? Le termino con este dato. Hice una encuesta en Twitter y le pregunté a la gente, ¿cuál cree usted que es el tema? O sea, si usted votó por el no, ¿cuál fue el tema principal que lo motivó usted a votar por el no? Aquí están los resultados, Rubencho, se los voy a mostrar. El 44% dijo que, venga le muestro los resultados para no equivocarme, para no ser impreciso. Tranquilo, improvise, improvise. No, no, no. El 44% dijo que las personas votaron por el no, por el tema de no cárcel para Farc. El hecho de que no se contemplan penas privativas de la libertad de efectivas, la gente rechazó eso en el plebiscito, primer punto. Y segundo punto, el 30% rechazando la posibilidad de que cabecillas participaran en política. Es decir, el 77% sumaba eso, el 73%, perdón, sumaba el tema de elegibilidad política y no cárcel. Esos dos temas no fueron modificados en el acuerdo. Pero venga, ¿cuál es el problema que ellos hagan política? Como que si todos los políticos juegan unos angelitos. No, Rubencho, el problema no... O sea, ¿cuál es esa tara mental que tienen ustedes los uribistas que les repugna que un integrante de las FARC salga a una plaza pública a decir que voten por él? Sí, es que, primero, en el Congreso no es que haya lo más granado del país. No es lo más reputacional que haya en el país. Ahora, si ustedes que son 30 en el Congreso de la República no los han dejado de hacer nada, ¿qué van a ser 10, 10 pendejos en contra de todo el sistema? Tranquilo, Ruben. No, 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 yo estoy tranquilo. Solo estoy preguntando. Usted trajo valerianita para que le echemos al tinto de Ruben. No, 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 estoy preguntando solamente. No, 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 es que es una pregunta, Ruben, muy válida. Pero entonces vamos por partes. Primero, este no es un tema, digamos, de que aquí haya personas muy prestigiosas y muy granadas, como usted las llama, muy valiosas intelectualmente que lleguen al Congreso. Es que el tema no es ese, Ruben, el tema es un tema de legalidad e ilegalidad. Es que una persona puede ser totalmente, perdónenme la coloquialidad de las palabras que voy a utilizar, bruta, pero si es legal, tiene todo el derecho de ser elegido políticamente. Pero una persona puede ser totalmente brillante intelectualmente, pero está en la ilegalidad, esa persona no puede ser electa. Pero para eso no es el acuerdo de la justicia. Pero entonces te voy a dar este ejemplo, Ruben. Aquí están aparecidos como si esto fuera una fonda antioqueña. Una persona que es una fonda antioqueña, se robe un caldo, se robe un caldo magui, o se robe una bolsa de leche, y sea condenado por la justicia, no puede participar en política. ¿Por qué vamos a decir que una persona que ha secuestrado, que ha reclutado menores, que ha sembrado minos antipersonal, entre muchos otros crímenes, sí puede participar en política? Es que mire, que el tema vuelvo y les repito, no es de intelectualidad, es un tema de legalidad e ilegalidad. Para eso es el acuerdo. Es que... O sea, es que ¿quién dijo que usted va a hacer un negocio con lo poquito? O sea, ¿quién dijo que la guerra que sostuvo este país 52 años fueron tirándonos margaritas o girasoles de un lado para otro? ¿No? O sea, eso es lo que se está negociando. Vale, pero entonces, ya hablé de la primera parte. Permítame pasar al segundo aspecto, el tema de la democracia. El presidente de la República siempre dijo, y ahorita más adelante hablamos de esto cuando hablamos del tema de la refrendación, lo cito textualmente, dijo, la última palabra la tienen los colombianos, los ciudadanos. Los ciudadanos se expresaron en el plebiscito. ¿Qué hacemos Rubén si los ciudadanos, me incluyo yo ahí, me incluyo en ese paquete y yo promoví eso, no estamos de acuerdo con que máximos dirigentes, cabecillas de las FARC, hagan política a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad? Usted me dice que hubo un muchacho de Ituango que fue reclutado a los 18 años, que llegó a los 25 años, ¿podría participar en política? Sí. Pero ¿quién ha sido criminal de lesa humanidad? ¿Quién ha cometido delitos atroces? Por ejemplo, reclutamiento de menores, siembra de miedos antipersonal, secuestro, ataque sistemático contra la población, violación de mujeres, esa persona que está condenada no podría participar en política. Ahora, el tema democrático, no es que lo estoy diciendo de Federico Hoyos, un joven representante de la Cámara, lo dijeron los colombianos en el plebiscito, y yo creo que eso debería ser respetado. Sí, doctor Federico. Te regalo el doctor. Siguiendo, bueno, Fede. Como que era. Fede, hombre. En ese rifirrafe que han tenido el presidente Uribe y Daniel Coronel, Daniel Coronel publicó unos videos de cuando Uribe era presidente, en donde Uribe dice, pues vamos a parafrasear, donde Uribe dice que, hombre, si hay que hacer unas modificaciones para que entonces los jefes de las FARC puedan participar en política, lo hacemos. Entonces, ¿por qué el cambio de posición? O sea, cuando Uribe era presidente sí estaba dispuesto a ceder en eso. Pero ahora que Santos es el que firmó el acuerdo, entonces ya Uribe no está de acuerdo con que los jefes de las FARC puedan participar en política. Vamos otra vez dos partes de la respuesta, que es una buena pregunta. La primera parte de la respuesta es, es que el hecho de que el presidente Uribe haya hecho una cosa en el pasado, eso no lo convierte en palabra de Dios. Es decir, yo pertenezco al centro democrático. Como las de Santos tampoco. Tengo una profunda admiración por Álvaro Uribe, pero el hecho de que él haya hecho cosas en el pasado, por ejemplo, que hubiera dicho eso, en donde él ha matizado esa respuesta, yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, como no estuve de acuerdo con la liberación de unos guerrilleros como Rodrigo Granda. El hecho de que yo sea uribista no quiere decir que yo acoja absolutamente todo lo que el presidente Uribe haya dicho. Según el presidente Uribe ha matizado esa respuesta. Eso no significa que usted esté arrodillado allá. No, es que no es un tema de arrodillamiento, es un tema de que uno puede discrepar en ciertas materias. Y lo segundo, y te repito lo que le decía Rubén, es que no es el tema que Álvaro Uribe lo dijo y ya, esto es una democracia, y los ciudadanos dijeron que ese cambio, ¿lo hubiera dicho Uribe o no lo hubiera dicho? No lo quieren. ¿Y qué queremos? Sí que las FARC ingresen en política, está bien, pero no que los criminales, los máximos responsables, puedan participar en política. Porque es que además te agrego algo, no es un tema únicamente de posibilidad de participar en política, es un tema de que les dan plata para que participen en política, les financian el partido político, les dan emisoras, les financian un centro de pensamiento con el 7% del presupuesto para los partidos políticos. Entonces yo creo que hay unos temas, digamos de, lo he llamado yo, ventajas excesivas. Si usted se quiere lanzar a la Cámara de Representantes, o al Senado más adelante, o usted Rubén, usted entra en condiciones diferentes a los señores de las FARC, eso no es justo. Mire, pero vea, vamos a ir a convencerles porque esto ya se fue, pero ahora voy a decir una cosa, rapidito, supremamente corto. Sí. El presidente ya dijo lo que fue, fue. ¿Cómo se va a refrendar eso? O sea, otra vez plebiscito, otra vez congreso, y le apuestan, ya le están apostando a esa congreso, eso lo responde enseguida. Vale. Vamos a unos mensajes, ya volvemos. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!